La doctora Elsa Moreno Colón, coordinadora del Comité de Emergencia y Desastre del Moscoso Puello, expresó que dicho hospital cuenta con personal médico altamente calificado para brindar servicio a las eventualidades que se puedan presentar en estas fiestas navideñas. El hospital se ha preparado cinco héroes principales, que es salvaguardar al personal que va a dar servicio, salvaguardar la estructura y manejar todo lo que es la parte de la contingencia de los pacientes que puedan llegar, tanto pacientes que hayan sido intoxicados por alcohol, por riña, accidentes de tránsito y demás, y preparar toda la logística en base a los traslados, igualmente continuar con el plan de contingencia del área de la unidad de Cuba. La coordinadora de emergencia le hizo un llamado al pueblo dominicano a celebrar con prudencia en sus hogares estas fiestas navideñas y en este mismo orden agregó no conducir bajo afectos del alcohol para evitar trágicos accidentes.